Soy Álvaro Longoria, director y productor de la película Santuario, que vamos a pasar aquí en la Casa América con motivo de la cumbre del clima, la COP, número 25, que está ocurriendo en Madrid. Mi profesión es ser director de documentales y productor de cine. Tengo una productora que se llama Morena Films desde hace 20 años. O sea, Santuario es un documental que intenta contar el proceso político, científico, mediático de lo que es una campaña para intentar generar un cambio con el tema del medio ambiente. Lo que seguimos desde el principio, a través de los ojos de Javier Bardem, que fue seleccionado por Greenpeace como el abanderado de la campaña para crear un santuario marino en el mar de Wedel, que es en el mar Antártico, y sería el santuario marino más grande del mundo. Yo había ya colaborado con Greenpeace y con Carlos Bardem en la campaña del Ártico, hice un corto que se llamaba Esperanza, que estuvo nominado al Goya, y que tuvo mucha repercusión y que también contaba un poco la campaña y la labor para salvar el Ártico. Cuando se surge la campaña de la Antártida para intentar proteger el mar Antártico, me pareció una gran oportunidad, y sobre todo teniendo a Javier como portavoz de la campaña, para contar cómo se cambian las cosas. A mí siempre me gusta intentar dar al espectador información para que tome sus propias decisiones. Y me pareció una gran oportunidad el poder conseguir desde dentro una campaña para la creación de un santuario marino, donde se juntan las tres patas de las campañas medioambientales hoy en día, que son la campaña mediática, obviamente muy importante, la presión popular, la campaña política, es decir, que haya suficientes países que apoyan las medidas que se proponen, y la campaña científica, que esencialmente lo que hace es generar pruebas científicas que permiten apoyar que la presencia del hombre o la influencia del hombre es muy negativa. Bueno, yo, cuando planteamos la película, nosotros no queríamos hacer un documental denuncia. O sea, nosotros desde el principio pensamos que los documentales que denuncian que hay un problema ya son casi de otra época, ¿no? Estamos hablando de ahora, y en este documental se planteaba así desde el principio, sobre cómo se consigue una solución. Es decir, qué es lo que podemos hacer los ciudadanos normales para intentar hacer un cambio, ¿no? Yo creo que, y por eso no entramos tanto en la denuncia sobre si los peces se van a morir o si... Eso es una cosa que ya todos sabemos. Lo que no sabemos todos es qué es lo que hay que hacer y cómo manejar las bisagras del mundo de la diplomacia internacional para conseguir que se implementen las medidas que hay que implementar. Bueno, yo creo que el cine tiene un poder tremendo, ¿no? Yo llevo 20 años produciendo películas y documentales, y a lo largo de estos años me he dado cuenta de que una película, aunque sea una película pequeñita como Santuario, que es un documental pequeño, puede tener una tremenda repercusión en la opinión pública. Entonces, eso también nos hace a los cineastas tener una responsabilidad. Yo creo que, de alguna manera, los cineastas tenemos que utilizar esa responsabilidad para generar o intentar cambiar las cosas hacia mejor, ¿no? Y creo que muchas veces se olvida eso. Yo creo que hay demasiado audiovisual dedicado exclusivamente a entretenimiento puro, al ensalzamiento de la violencia, del crimen, y yo creo que también tenemos que ser conscientes de que el poder que tenemos puede ser utilizado para algo positivo. Entonces, yo personalmente intento hacer películas que, de alguna manera, obliguen al espectador a reflexionar sobre su realidad, sobre su medio ambiente, sobre su universo, y que, de alguna manera, le lleven a tomar acciones para crear un mundo mejor, que al final es lo que deberíamos estar haciendo todos. Bueno, yo tengo dos facetas. Yo soy productor y el año pasado produje Campeones, y este año he producido una película que se llama Miseras Lamentables, también con Javier Feser, que es una comedia, y los documentales creo que son una gran oportunidad para sustituir, de alguna manera, ese análisis que antes la gente utilizaba, hacía a través de los libros, a través de los reportajes de investigación, y que hoy en día ya no están tan presentes, ya la gente no tiene tiempo para leer un libro, o no tiene ganas de leerse un artículo hasta el final, se quedan en el titular. Sin embargo, sí que cada vez se consumen más documentales, entonces yo creo que es una gran oportunidad para profundizar en temas. Y siempre que he hecho un documental, y he hecho un documental sobre el Sáhara, sobre Corea del Norte, sobre la gente con discapacidad, sobre el medio ambiente, y creo que, de alguna manera, ahí es donde el documental tiene su hueco, creo que complementa muy bien a la ficción, porque es algo que nadie más está haciendo, analizar los temas con una mediana profundidad, es decir, Santuario dura 75 minutos, intentar explicar todos los problemas de las campañas políticas medioambientales en 75 minutos no es fácil, y que encima sea divertido, no es fácil. Pero, por ahí seguiremos.